Hacia el refugio axial y diferido, en la espera de soles que niegan su andadura mientras en nuestra sangre se conciertan, va dándose esta voz unida a la sazón de lo imposible en fuga, confiándose otra vez a ese viento inicial que se vuelve transmundo, renovando las ebrias estructuras de las lluvias sin norma y el responso de fuegos que turdó en su albedrío en un vaivén de agrás. Celebrado en los claros de huyentes nervaduras, el apogeo incierto de los ciegos, la íngrima certidumbre del límite aquí mismo transmutado en ausencia, en en vez de reflejo, brusco bloque y en ritmo de cenizas por siempre de regreso hacia el eje sepulto, a orillas de un derribo, a orillas de un ciclo que zozobra, refugio axial, caos, caos sin ser aún el caos, masas ventosas hambrientas de tiniebla, convulsión y materia redentoras de toda plenitud, y de pronto nos aniquila un ansia abismada en los tuétanos, el insostenible trasluz trocando las estancias en dedalo de horcas de un avaro infinito, entre el barro estrigado por la sed que lo sumen desacidos cráteres, que paz puede librarse olvidando lo trunco, que esforzada mañana borrar los desechos, que huérfano momento, que vacío, dice el amor que abarca hasta los fetos muertos, en aire de extramuros donde los ecos pierden su extravío, en el silencio axial y en el desplome unísono de todo lo que muere en este instante, la blasfemia concibe de los bordes devotos, contra cielos adversos e instinto de ceniza, una bestia de espectros mordiéndola inefable.